y lo prometido señores es deuda aunque sea corto aunque sea de segundo pero como quiera trataré de subir vídeo todos los domingos para casi ponerle no un orden más o menos y ustedes van a saber cada equitiempo cuando yo suba vídeo estoy ahora realizando un auto retrato como ustedes pueden ver yo espero que me salga lo más realista y esta es una obra eso es perdón esto es una obra que estoy realizando que me encanta ya el resultado como va díganme en los comentarios si quieren ver el proceso de eso que ya le falta poquito creo que se puede apreciar de qué van y este auto retrato que estoy haciendo también estaré dibujando las menciones ahí que me dijeron en los comentarios sobre un personaje anime y el otro comentario fue que dibujara sobre cómo hacer el pelaje del king kong que realicé la otra semana no así que estén esperándolo estén atentos a las notificaciones que muy pronto vengo con un nuevo vídeo y nuevas obras en grande como ésta y ésta que estoy haciendo hasta el siguiente vídeo